La Estadalidad 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 Me estoy muriendo Yo me muriendo Yo me muriendo Yo me sucio mío El destino de tus brazos Que abrazo Recibiendo a Vallarta Yo no sé cuántos momentos Lo venía Para todos El show musical Que está tochado Buena onda La noche estábamos Por allá Por Houston ¿Verdad que sí, Carlitos? Claro que sí Estuvimos por allá Abriendo el baile Para Grupo Pegaso Grupo Leones del Norte Estuvieron también Por ahí la banda Z Los de la La Niña Fresa Después seguió El grupazo mojado Que ya vi la actuación De ellos Y después Vallarta Show Por ahí tenemos Un saludo para Mimi Y el chico De parte de no sé quién Nada más Dime la pasada Ahora respondo Un saludo paraí Para toda la gente De Guanajuato Que nos están pidiendo Que agreguita Movidita En un momento Continuamos Y vamos a placerlos Un saludo para Mimi Y vamos a placerlos Y vamos a placerlos